Antes de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que será el mejor mandatario de la historia del país. A través de su cuenta de Twitter, el senador Monreal Ávila expresó que se siente orgulloso de ser parte de la Cuarta Transformación y manifestó que está seguro de que México va a cambiar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aceptamos el reto. Arroba Ricardo Montreala, diciembre 1, 2018 Antes de que llegara el mandatario a recibir la banda presidencial en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila compartió en su red social que, fueron largos años de lucha, y que muchas personas contribuyeron, para llegar a este momento. En entrevista con Nación 321, el senador Ricardo Monreal Ávila reiteró que están muy comprometidos y entusiasmados porque el día de hoy se cumplió el «anhelo» de muchos millones de mexicanos, de quienes mencionó que algunos ya perdieron la vida y otros que la están perdiendo, y otros que están gozando este momento de haber votado el 1 de julio y haber logrado que esta elección se convirtiera en un referente histórico. Primer día del gobierno del Arroba Ricardo Montreala, diciembre 1, 2018 Ricardo Monreal agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con la Cámara de Diputados y Senadores para realizar el proyecto político que planteó. López Obrador será presidente de la República y tiene las cámaras para trabajar en el proyecto político que planteó. Va a ser el mejor presidente de México que haya habido. Ricardo Monreal advirtió en un tuit que el presidente Andrés Manuel López Obrador «tiene la calidad necesaria para guiar y sacar adelante a nuestro país». ¡Oh! Arroba Ricardo Montreala, diciembre 2, 2018 Con información de Nación 321 y la cuenta de Twitter de Ricardo Monreal Ávila Tomada de la foto, tomada de la cuenta de Twitter de Ricardo Monreal Ávila Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!